que se llama Binary Tree Longest Consecutive Sequence es un problema súper sencillo lo que nos piden es que nos van a dar un árbol bueno, el nodo de un árbol y tenemos que sacar cuál es la lista de números consecutivos más bueno, no la lista, sino nada más la cantidad de números consecutivos que podemos unir con los nodos de este árbol ¿no? entonces, por ejemplo, en el ejemplo 1 la más larga es 3, 4 y 5 es 3, en esta es 2, por lo menos es 2 y 3 no se pueden hacer de forma inversa que eso estaría bueno, que se pudieran hacer de forma inversa le daría una complejidad extra pero la verdad es que como no lo tiene, entonces está muy fácil lo que vamos a hacer es vamos a poner una variable max que va a ser global entonces si root es diferente de nulo vamos a llamar una función helper a la que le vamos a pasar el nodo y un 1 que significa que tenemos un valor consecutivo que sería el mismo nodo en sí y al final regresamos max lo que va a hacer nuestra función helper va a ser esto vamos a ponerle current o vamos a ponerle count entonces lo primero que va a hacer es va a determinar el máximo de max y count después, bueno, va a ver si root es nulo o los nodos de root ambos son nulos entonces no vamos a hacer nada si no es así, entonces vamos a ver si root.left es nulo si no es nulo entonces vamos a llamar a esta función helper donde lo que vamos a hacer es vamos a mandar a root.left pero el consecutivo lo vamos a hacer así si root.val más 1 es igual a root.left.val quiere decir que el siguiente nodo es consecutivo de este entonces vamos a mandarle un count más 1 si no, vamos a mandarle un 1 porque quiere decir que se resetea el conteo o sea, no tenemos más números consecutivos y vamos a hacer lo mismo con el nodo derecho write, write, write y esto debe ser todo otra vez me equivoqué en el write write y length todo el tiempo los estoy confundiendo el orden en que va la h y la t no saben cuánto me espera eso y pues ya esta es la solución y es todo lo que hay que hacer